¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se utiliza. En ucayali el acento selvático es un poquito... Es diferente, ¿no? ¿Cómo habla el ucayalino? ¿Cómo habla el pucalpino? Ah, no sé, pues no es marcado porque ambos tenemos acentos marcados, pero el ucayalino tiende a como que... Tiende a cantar un poquito. A cantar, exacto. A cantar un poquito más, ¿no? Los de la costa dicen que todos en la selva cantamos. Ajá. Pero pasa en San Martín que, por ejemplo, los números los dicen diferentes, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Por ejemplo, cuando decimos treinta, acá lo dicen treinta, ¿no? Treinta. Ajá, entonces hay esas diferencias que... Por ejemplo, acá decimos mucho la palabra aldeán, ¿no? Aldeán. En ucayali no se dice aldeán, ¿no? ¿Cómo se dice? No se dice... ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se utiliza. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, se utiliza bastante el oh, 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 ¿no? En cambio acá mucho aldeán, ¿no? Como que de admiración, ¿no? Exacto.